Voy ya, vamos a la cueva, esta que me acabo de dar cuenta se puede ir desde el mapa directamente. Fuera de la cueva, a la colonia 9, a la puerta de la colonia 9 y vámonos de esta estúpida ciudad que no nos aprecian. Y ya está. No me sé el mapa desde arriba. Entrada a fortaleza no. Parque. Depósito de cilindros. Aquí. Por una camisa azul. No, no, si es que tiene puesto lo del bañador. De hecho creo que es la mejor armadura que tiene ahora mismo. Aceite para bañarse por algún motivo. Y ahora sí que voy todo de verde, así que no podemos perder. ¿Es por la cueva? No puede ser por la cueva, tiene que ser otra cueva. Voy a cambiar azul de todas formas. Es más protagonista y solamente utiliza al otro, pero es que casi debería utilizar al otro, macho. Pero es que Rain por su cuenta no me hace las cosas de hacer. Y no me termina de convencer. Voy a suponer que es por aquí. Sin tener ni puñetera idea de dónde estoy yendo. Así que, a la aventura. Por fin vámonos del pueblo este. Tenía tareas pendientes, Articuno ni de coña me iba a meter con él. Pero el gusano ese de las narices no se iba a ir sin matarle. No me iba a ir sin matarle. Bueno, se queda pegado a la espalda. Utilizan un momento. Por aquí es para ir a la cueva. ¿Tengo que ir a la cueva? Por este camino la otra vez fuimos a la cueva. ¿Hay algún otro camino en la cueva que me he perdido? ¿Tenía que haber vuelto a ir a la cueva de todas formas? Estoy cubierto de aceite. Me oscurro de los enemigos si no me pegan. Pero estoy yendo... O sea, ¿hay alguna otra cosa al lado de la cueva donde pueda ir o estoy yendo para nada? De hecho seguramente me pueda transportar hacia la cueva. Pero este es el camino de la cueva casi seguro. Dejadme ver por dónde estoy yendo. Estoy yendo para... La cueva. Y salgo por ahí. ¿O por ahí? Cementerio de Mekon es por donde empezamos la historia. ¿Y hay algún evento de estos de amistad? Que veníamos por aquí o dejamos por aquí. Esto es la casa de Dumban. Luego está toda la playa alrededor que no me la he recorrido. Y la playa por aquí y no sean de pollas tengo que ir. Honestamente. Voy a ir a la entrada de la cueva a ver si pasa algo. ¿Hay un este de amistad? ¿Hola? ¿Hay alguno de mis cielos por la cueva? Nadie debería acercarse allí sin escuchar sus consejos. Estupendo. ¿Podemos tener una relación fructífera y satisfactoria? Sí, eterna amistad. Fantástico. Habéis perdido una amiga. Y probablemente interés romántico. Este sitio siempre me trae un montón de recuerdos. ¿A ti no te pasa de tu amiga muerta? Sí, hemos pasado de todos juntos. Y que lo digas, ¿te acuerdas aquella vez que ibas medio desnudo atacando a la gente con los manguitos puestos para no ahogarte? ¿Qué es ahora y por qué lo estás haciendo? Cuando nos peleamos, cuando Dumba nos engañó. Nos peleamos. Bien. Sí, creo que nunca nos hemos enfocado tanto. Esto es al azar. ¿De qué me sirve elegir una renovación de dos? Y que lo digas, qué disgusto nos cogimos. Menos mal que hicimos las paces que haré yo sin T-Rain. ¿Matar escarabajos o babosas gigantes? No, desde luego. Porque tú solo, Sulk, es evidente que no puedes. Se va por una chorrada. ¿Te acuerdas de por qué fue? Pues éramos unos críos, así que sí, una tontería, seguro. ¿Seguro? ¿Piensas en ello alguna vez? No. ¿Qué va hace mucho tiempo? No se me olvidará nunca. ¿Fue un momento especial? ¿Por qué no? ¿Cómo no voy a acordarme? Si no nos hubiéramos peleado, ahora no seríamos amigos. Eso creo yo. Nos dijimos de todo, pero fue algo necesario. Eso mismo creo yo pensábamos igual, ¿verdad? Madre mía, el poder de la amistad. Tirémonos al barranco entre los dos juntos. Muramos juntos para ser amigos para siempre. ¿Sabes que a veces creo que algún día... No. ¿Sabes que creo que aún me la tienes guardada? ¿Qué va, camarada? Antes me molestaba siempre de que fueras tan listillo, pero ya no. Me he dado cuenta de que no doy pa' más. Pues tú eres un gamberro. Supongo que por eso empezaría la discursión. Ya, siempre me metía en líos. Pero las peleas no se unieron, sirvieron para conocernos mejor. ¡Qué chorrada más grande! Sé que no lo digo muy a menudo, pero gracias por todo, Rain. Eres el mejor amigo del mundo, nuestra amiga sigue muerta. Muchísimo amor. Tendríamos que hablar más a menudo. Y no solamente decirlo, estoy sintiendo realmente y cosas por el estilo. Bien. ¿Hay alguna misión que coger por aquí? Incluso, como se llama matar a la reina madre esta, ya lo he hecho. Cuando estés ahí dentro, ¿te importaría ocuparte de un par de anfí, como se llamen? Puedo ir a por las ruedas, en los casos no hay muchos problemas. Ok. Ahora, voy a entrar en la cueva, pero no estoy seguro si tengo que entrar en la cueva de verdad. Dios, cargar de la partida, la lia parda, no sé por qué. A ver, voy a suponer que tengo que venir por aquí, pero hay otro camino por el que no he ido, aunque lo dudo. Y si no, me transportaré a la salida y tan campantes. El objetivo me lo ponen por aquí, o sea... Antes no me ponían objetivos. Voy a ir hacia donde me dicen y ya está. Podría matar otra vez a la reina esta, hija de perra. No lo voy a hacer, pero podría hacerlo si quisiera. A lo mejor tengo que ir por arriba, no. Por arriba era simplemente otro camino para llegar al mismo sitio, pero por si acaso. Es por la cueva definitivamente, ¿no? Vale, pero... Antes había un camino cerrado por la cueva. ¿Me lo van a ver abierto ahora? Antes había un desvío que me acabo de acordar que estaba cerrado, ¿eh? Va a ser por ahí casi seguro. Bah, esos ya los maté en su época. Esto era dar una vuelta, pero creo que ya sé por dónde va a ser. Me acabo de acordar. ¿Vosotros sois los anfibios...? Sí. Tengo que matar a dos de vosotras, no os importa, ¿no? No, 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 no. ¡Hecho! Y me ha dado cosas, o sea que guay. Espera. ¡Ah! ¡Estoy apagando! ¡Vete! ¡Buen trabajo, todos! ¡Haz, qué un montón de jokers! ¡Aplastador! Pero vamos, supongo que sea peor que lo que ya llevo. ¡Joder! Con lo que me ha costado conseguir el arma. Y es por aquí arriba. Y hay otra misión que cumplir, ya que estoy. Se me olvida ir hacia los sitios. Creo que además es más rápido por algún motivo. ¡Eh! El botón misterio... ¡Hombre, hola! ¿Qué hace el botón rojo? ¡Hombre, justo a tiempo! Mi compañero ha ido a echarle un vistazo al depósito de cilindros. Pero me tiene algo preocupado. Está tardando demasiado. La cosa no pinta nada bien. Sí, tenemos la pinta. Bien. ¿Y qué? Vale. Ahora que me acuerdo. ¿Viste que son las máquinas extrañas durante el ataque de los Mekon? Sí, es verdad, sí. Esto no me gusta un pelo. ¿Os importaría echarle un vistazo? Estoy muertísimo de preocupación. Aunque si se pone fea, siempre se puede saltar al lago. Eso ya lo hicimos antes. Aunque también hace falta valor. ¿Qué dice Rey? ¿No irás a dejar un cama de rada en la estacada? Sí. Dame todos tus dineros. Gracias. Muy interesante tu vida. Estupendo. Eso me siento más realizado espiritualmente gracias a ello. ¿Qué cojones? ¿Tienes más misiones? ¿Otro a favor? Parece que tienes un problema. Telarachnas. Se paga muy bien. Bla, 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 bla. Acabo de tener otro hijo. Y van seis con mi sueldo. Por amor de Dios. O sea, ya... Si tienes seis ya es culpa tuya. Lo he convencido de alguna manera. Trato hecho. Seis. Menuda locura de casa. Haces para hacer un manicomio. Tienes que ver sus caritas sonrientes. Me dan fuerzas para seguir adelante y para seguir a lo mío. Para seguir fabricando más chiquillos. O sea, eso tiene que ser malísimo para la mujer. Sí, recuerdo definitivamente lo que tengo que hacer. Y lo voy a hacer. No tendrás más misiones. No, vale. Hola, soldado genérico. Vídeo. Vídeo. Vale. Pero antes voy a continuar por donde... No, espera. Este es el camino nuevo. Voy a volver al camino por donde ya fui. Porque quiero ver... Hay una misión que cumplir aquí al lado. O sea... No nos tenemos que desviar mucho. Pero voy a avanzar en la historia ya por fin. Después de... Sabe Dios. ¿Qué hora es? Es ya más tarde. Voy a continuar un rato más. Es que... Da la impresión... Es que no hemos hecho nada. Da la impresión de que no hemos avanzado una mierda. Quiero llegar hasta el siguiente punto... Que parezca relativamente importante. El otro día cortamos... Antes de que el mundo se fuera a tomar por culo. Continuaré un poco más. A ver. ¿Tenemos que haber algún momento de amistad ahora sí aquí? No. Lástima. Pero aquí teníamos algo que hacer. Buenos días. Tengo que entregar una misión, creo. Que mi compañero está preocupado por mí. Que hombre, siempre está igual preocupándose por todo. Si ya sabe que estoy bien. Pero aquí todo está en orden. No hay necesidad para ver de ninguna parte. De nada de ningún parte. Me temo que se va a tener que seguir preocupando un rato más. Pero gracias por venir. Toma esto por las molestias. Podéis compraros un walkie talkie o alguna cosa. Pero ok. Pantalón de piel, jugón de piel. Quieto parado. Importante. Tenemos que hacer... Imagina ser diseñador de moda o algo así. ¿Cómo son? ¿Qué aspecto tienen? Jugón de piel. ¡Oh! En negro. Ligeramente más emo al máximo. Es mejor que el aceite de natación. Lamentándolo mucho. Puede que me lo tenga que equipar. ¿Y el pantalón de piel? Me quita ataque. Es que los pantalones... Vamos de emo. Vamos en plan emo. Vamos en plan oscuro. Y creo que tendré que equiparle las gemas. Que se las he quitado. No tiene sitio para gemas. Es lo único. Perderé un poco de ataque. Pero gano defensa. Que es que no estamos. Que nos morimos. ¿Tienes misión tú también? Q lo veo. Q lo quiero. Desgraciado. ¡Ay madre! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo he podido descuidarme así? Ya está. Se me debió caer en la cueva de Tepra. ¿Cómo se llame? Parece que tienes un problema. ¡Ay! Con todo lo que significa ese colgante voy y lo pierdo. Lo he buscado por todas partes pero nada. Tan importante era... Lo de mi novia cuando me listé en la milicia. Para que me diera suerte. Y todavía lo estás muerto. O sea que ha funcionado. Creo que ya me acuerdo. Estaba cerca de alguna... ...vilia en la cueva de Tepra. Empezaba a hacer ese roque. Seguí corriendo. Cerca del camino bloqueado. Lo siento. Tengo que intentarlo. ¿Puedes ir a buscarlo? Sí. Si me das pasta. Creo que sí, que sí. Cerca de las rocas. Que sí. Que esto es una misión... Tonta. Pero tonta donde las haiga. Me pillaba de camino. O sea que voy para allá. Ya han reskineado el color del traje de Sulk tres veces. ¿Cuántos más reskins de armaduras va a haber en este juego? O sea, recolorear la armadura. Puede que haya algún objeto por aquí pero me suda. Las huevos... He dicho que iba a hacer la misión pero era mentira. Buenas. Y voy a continuar con la historia y que le den. Hay más gente que me da misiones por aquí. ¡Hola! Me gustó tu armadura. ¿Te he dicho alguna vez que me recuerdas a mi amiga muerta? ¿Me dais el favor de escucharme? En la milicia no damos abasto con tantas misiones. Reunir suministros para la colonia nuevo es una tarea muy importante. Tan importante que voy a ignorarla seguramente mucho. ¿Es por donde las lagartijas? ¿Tengo que matar a las lagartijas? Voy a ver las lagartijas. ¿Nos está costando conseguir el material que necesitamos? ¿Puedes sanar a los pedruscos rotulianos que nos hacen falta pero sois todos inútiles? ¡Fantástico! ¡Muchas gracias! Tengo más recados que proponer si os interesa o no. Bueno, sí. Ah, creo que ya la tenía. Fantástico. Ya lo he hecho. Dame más misiones. Esto se ha abusado un poco, no sé qué. Quiero dos brevas albinas. Están tan ricas, se me hace la boca agua de bla, 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 bla. Tienes más misiones. Yo las voy a coger todas y si se cumplen sin querer, pues bien. Pero esto es ridículo. Pero sin medida. Tengo alguna otra estúpida misión que tienes que recolectar cosas o matar X número de bichos. ¿Son misiones de calidad de un RPG online? Sí, sea un RPG online. Es absurdo. ¿Puedes farmear hasta el infinito y más que Asia? ¿Ya? ¿Ya? Ya recuerdo por qué maté a la otra. Bueno, no fue exactamente así, pero por lo que tú sabes, sí. Voy de negro. Soy oscuro y tenebroso. Tenme muchísimo miedo. Voy a volver a coger piedras. Creo que es importante. Y ya me voy de aquí. Wow, es ridículo. Hola, creo que tengo que matar lagartijas o algo, no lo sé. Ataque matar lagartijas. Hecho. Fantástico. No todas. Una ha decidido o dos sobrevivir. Ya está. Veinte millones de cofres. Uh, pero he aprendido un arte, creo. Casi ha merecido la pena. Lástima que no. ¡Tú! Ah, no. Mira, aquí están las gilipolleces. Pedrusco, Pedrusco. Pedrusco. Y tiene que estar el objeto del tío este. ¿Mariposa parda? ¿Es el objeto de la misión? Nunca lo sabremos. Le dan por culo. Me voy de aquí. Si alguien quiere que haga vuestras misiones, no me apetece. O sea, ya se me han hinchado. Hasta límites insospechables. Me voy de aquí. Ojalá os muráis tosos de un ataque al higadillo o lo que sea. Había otro en la entrada, pero vale. ¿Tenemos la monado? O sea, es como Jesucristo reencarnado en un arma o algo así. Probablemente esté forjada de la cruz de Jesucristo o alguna historia así, vamos. Tiene que tener superpoderes el arma. O sea que estamos bien. Aunque, salvo que salga un gusano gigante de estos que nos revienta, creo que podemos con lo que nos echen. No hay ningún gusano grande de estos, ¿no? Aunque salen del suelo, nunca lo sabremos. ¿Hay uno de esos? ¿No? Zona nueva, por lo menos. Ya parece que hemos avanzado algo en la historia. Aunque, no realmente. Siempre que nos salga una oruga, estamos bien. ¿Podemos picar piedras? ¿De hielo? Yacimientos dentro se pueden extraer cristales de gran pureza. Aunque hayas agotado un yacimiento, puedes volver después de un tiempo. O sea, campear como... Esperaba que hubiera alguna animación de picar la piedra, pero no lo hay. Chupa el cristal. Chupa el cristal. Ya el cristal ha dejado de brillar. Hemos conseguido absorber la esencia del cristal un poco. Así que, nuevo marcador, no sé qué significa nada de eso. Vamos a chupar más cristales, que le den por culo. Ah, no, tú eres un enemigo. Bueno, pues a ti no te chupo. Te voy a desproteger tanto que sabías que no te hubieras protegido tanto. Pégale a la piedra. Me está mirando a mí, ¿puedes hacer algo para evitarlo? Oye, se acaba dividiendo, eso lo he soñado. No, ahí hay otro pequeñajo. Por cierto, todavía no ha sido parte del argumento lo de que la monado te chupa la esencia vital o lo que sea para funcionar. Espero que salga pronto. ¡Uh, esto brilla! Monado 2.0. Coraza frontal, guardiana, coraje. Suena bien, pero dudo que sea mejor que lo que tengo. Como me dé un arma mejor que la que tengo así tan rápido, va a ser un poco decepcionante. No, esta me da más vida. Pero no, aquí es evidente que lo que tengo es mejor. Pero la coraza esta tal vez. Coraza frontal, defensa física, casco, porro. Es igual que la que tenías al principio del juego. No me estafes. Míralo. Es la coraza del principio del juego. Pero le han cambiado el nombre. Me siento estafado, pero bastante. Ea, pues pa' ti, quédatela. No sabes qué color ponerte. Haz como Sulk, ponte negro. Han puesto tres colores de las armaduras y les van a cambiar el nombre y ya está. Hombre, es un poco triste, honestamente. Esperaba más trajecitos para ponerle a la gente. Alas, toma por culo. Esa rana que me está mirando de lejos está recoloreada. Pues tal vez debería matarla. De hecho, me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿Por qué brilla una luz misteriosa en medio del lago? Pues tiene pinta de importante. ¿Qué es esa luz? ¿Y por qué? No lo sé. Nunca lo sabré. Voy a matar a la rana esta y voy. Pero los trajeros están recol... O sea, ya han vuelto... Oh, no. Esto parece un jefe. ¡Ea! Pues habrá que sentirlo. Ah, no. Vale. Simplemente es más grande de lo normal. Parecía especial. Pero no lo es. Digo, estar recoloreada de azul va a ser un jefe o algo, pero no. Consiguió una breva... Tengo todas las misiones casi hechas, pero no hechas nunca del todo. Pero voy a seguir avanzando. Supongo que estos enemigos seguirán saliendo por aquí. Quiero llegar hasta el final de esta cueva, a ser posible. Y matar más o menos a un enemigo de cada, por lo menos. ¡Vamos a seguir avanzando! ¡Waah! ¡Menado, déjame tu poder! ¡Veat! ¡Veat! ¡Puedo hacerlo! ¡Ora! ¡Ha! ¡Venemos! ¡No perdonemos nuestras manos, pero! Vale. Esto ya parece que es algún sitio importante. Quiero llegar hasta el siguiente sitio importante, más o menos. O al siguiente punto de la historia que parece importante. Aquí han muerto tres soldados. No es realmente importante. Son genéricos. ¡No, son soldados! Inexistentes. No intentes vengarte, son... Oh, ¿podréis salvar el mundo? Una de dos. ¡Ah! ¿Los tiran al agua esa extraña? Vale. No hay que volver a la ciudad, menos mal. No hay que volver a la ciudad, menos mal. Eso fue mucho más difícil de que pensaba que era. Estoy apenas listo para colapsar. Vamos a tomar un descanso. Si los monstruos aquí mataron todos estos soldados... Necesitamos estar en nuestro mejor. Estoy muy bien, así que voy a tomar la primera vista. Gracias, hombre. El napo me hará bien. Ha, ha. Todo está un descanso. Lo Mano.